Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar bistec a la mexicana. Para eso vamos a utilizar medio kilo de bistec picado, una cebolla, tres jitomates, dos huachinangos y un poquito de cilantro. Lo voy a acompañar con una salsa verde, que son cinco tomates, seis chilitos verdes, cuatro ajos y un poquito de cilantro. Voy a poner a freír el bistec, le pongo aceite. El bistec. Le pongo sal. No sé si es que estén diez minutitos al bistec, le ponemos el jitomate, la cebolla y el huachinangos. Mientras, lo voy a picar. Vamos a picar lo que le vamos a agregar al bistec. ¡Suscríbete al canal! Voy a empezar a hacer la salsa para acompañar el bistec. Pongo tantita sal. La sal es al gusto. Ya le voy a agregar la verdura porque ya está cocido un poco. La sal es al gusto. La sal es al gusto. Lo voy a tapar y lo voy a dejar un ratito. La sal es al gusto. Unos 15 minutos. Así es como queda el bistec la mexicana. Yo lo acompaño con unos frijolitos con queso y salsa verde. Si te gusto este video suscríbete a mi canal y activa la campanita. Nos vemos para el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!